Recibimos a los jóvenes de todos los niveles, primario, secundario, inclusive jardín de infantes, donde ofrecimos charlas en las cuales pasamos videos, hacemos juegos con láminas, y bueno, depende del nivel, hacemos la actividad correspondiente. Bien, ahí a los secundarios también, por el hecho de que son los que pronto van a sacar el registro, o tienen edad para sacar el registro, entonces hacemos un asesoramiento sobre el tema de licencia de conducir, cómo sacarlo, y los requisitos y demás para sacar todas las dudas, incluyendo también los exámenes de licencia de conducir. Es totalmente diferente darle una clase, una charla a un niño de jardín que a un joven de 17 años, no toma modalidades diferentes para hacerlo. Exactamente, a lo más chiquito se le trata de aconsejarle la buena conducta como peatón, como ciclista y como pasajero, y a lo más grande ya un poco más exigente en cuanto, ya te digo, ya hay edades que le corresponden a alguno para obtener su primera licencia de conducir, entonces se le da más las reglas de circulación, es más exigente todavía. Marta, ¿los chicos se enganchan con las charlas, les gustan, se entretienen? La verdad que sí, la verdad que sí, que estamos muy contentos con la repercusión que esto tiene, hay chicos que se enganchan más, hay chicos que les dan más vergüenza, pero en sí, todos. La verdad que estamos muy contentos. ¿Están pensando también en generar charlas para los padres? Para los padres, eso en un futuro. Y de poder dar a la tarde también, porque tienen los alumnos de mañana nada más. Y haría falta a la tarde también. Van a estar funcionando. Es un proyecto a futuro, de poder estar. Por ahora a la mañana, digamos. A la mañana nada más. Más adelante a la tarde. Y a los padres. A los padres. Para tomar conciencia, por ejemplo, cuando viajan los chicos, ¿qué nos llevan el asiento correspondiente atrás para los niños pequeños? Ese tipo de cuestiones que no se dan, es muy raro. No se dan, eso, motos que llevan a dos, tres chicos cuando vienen al colegio. Pero hay muchas cosas que no cumplen con los requisitos, como usar casco para venir en la moto. Pero yo creo que de a poquito vamos a ir sacando adelante. Un tema importante en las escuelas justamente que estamos, el estacionamiento en doble fila, la salida o la entrada de los chicos en la escuela, como que pareciera que los padres quieren entrar con los chicos dentro de la escuela con el auto. Con el auto. Eso, bueno, ya es una cuestión de tránsito que tendrían que manejarlo ellos. Nosotros nos limitamos a la licencia, por lo menos yo. También es uno de los objetivos, también, que los chicos, mientras van con los papás o pariente o conductor, se atrevan de decirle, por ahí el que va, por ahí hablando por teléfono celular, de decirle, papá, no use el cinturón porque puede producir un accidente. Que ellos sean multiplicadores también de estos consejos que le ofrecemos para ellos.